Ministro, le cambio el tema porque usted se ha dado una pela muy dura con este tema de la pandemia, y pues ha hecho todo lo que ha podido, y ha sido, yo diría, ejemplar, en medio de tanta dificultad, todas las decisiones que ha tomado. Pero yo sí estoy muy sorprendido, ministro, y se lo digo con el mayor respeto, lo que ha pasado con el etiquetado de las comidas para que la gente pueda manejar bien su dieta y saber lo que hay en un paquete que está abriendo para comer. Y lo que nos cuentan es que hay un ping-pong en el Ministerio de Salud para que esto no avance. Ministro, ¿por qué razón han engavetado esa decisión que es importante para la salud de los colombianos tantos meses? A ver, Julio, muchas gracias, primero, por la oportunidad de referirme al tema. En primer lugar, yo creo quiero decirte que no hay ningún engavetamiento de del tema etiquetado. Primero, en este momento hay y está vigente una resolución que protege a los colombianos frente al tema del etiquetado. Es la resolución ochocientos diez de dos mil veintiuno que fue expedida por este ministerio en un estudio después de un varios tiempos, tiempo importante de estudio, y esa resolución se encuentra vigente, tiene un etiquetado frontal, y tiene unos mensajes de advertencia. Hay una, hay una, después de la resolución, se expide por parte del Congreso de la República la ley veintiuno, veinte, veintiuno veinte de dos mil veintiuno, en la cual se nos pide, y quiero ser absolutamente expreso en eso, que debemos hacer un etiquetado frontal y establecer los límites bajo los cuales cubre o los alimentos que cubre este etiquetado con base en la mejor evidencia. Eso tiene un proceso curio bastante, en realidad seis años prácticamente de discusión en el Congreso de la República, toda una cantidad de de discusiones entre los diferentes agentes con interés, y claramente ante esa orden que se nos da, se plantea que es necesario realizar un análisis, específicamente y especialmente análisis por un tercero, una universidad, un centro de investigación sobre el tema, para poder expedir esa resolución, que regule esta ley, y que tenga el suficiente sustento técnico para poder efectivamente hacer que sea sostenible, no sea desmandada, y no se pierda la posibilidad de mantener el etiquetado, y quedemos en una situación de limbo, de no haya ninguna protección para la población. Frente a eso, el año pasado, el Ministerio de Salud, la ley se expidió en julio de dos mil veintiuno, nos dio un plazo de un año, quiero hacer claro que ese plazo no se ha vencido, y hasta que no se venzan los plazos, las obligaciones no se pueden exigir, y en eso hemos venido estando trabajando, o sea, se pide la resolución, la vez que lo iniciamos del estudio, para hacer la resolución, y sucede lo que todos tenemos claro, que es una razón de fuerza mayor, que durante el año pasado no ha habido, no hubo universidades que pudieran realizar estudios, porque simplemente no estaban funcionando. Sí. Logramos finalmente, a ver, me permítame terminar, logramos finalmente terminar, buscamos hacerlo a través del IES, y desafortunadamente el área contractual nos dice que no se puede hacer, porque no sería un proceso competitivo, y sería una celebración indebida de contratos. Por esa razón, en este momento, estamos ya adelantando el tema, y espero que esta semana, ojalá de tres de hoy y mañana, ya salga la requisición del estudio, y estaremos avanzando en el tema, para poder tener la regulación que se necesita, y que es necesario para cumplir la ley. Sí, ministro, lo que pasa es que llama la atención que después de que se aprueba la ley del etiquetado para la comida chatarra en el Congreso de la República, el gobierno expide esa resolución ochocientos diez, que además, implementa un etiquetado distinto al que se concertó en el Congreso, que es el hexagonal, y lo que han denunciado las personas que están detrás del proyecto de ley, congresistas como Mauricio Toro, y también Red Papás, es que ese etiquetado no advierte cómo tiene que ser, o digamos, el contenido que tienen los alimentos, porque es un poco más amable. Entonces, yo sí quiero saber por qué se hace eso casi el tiempo de la aprobación de la ley, y por qué el etiquetado es distinto. Tengo dos temas. Primero, la resolución se expidió antes de la ley del desde el Congreso, antes, o sea, que estaba vigente desde antes. Segundo, el etiquetado, como está ahora, sí advierte. Si tú miras el etiquetado de cualquier producto, esto dice alimento alto en tal o tal elemento, porque sí existe. Entonces, no hay tal que no haya una protección, y no hay tal que esto se haya dado después. Entonces, en eso quiero ser absolutamente claro. Ministro, y aprovecho que lo tenemos aquí en la W Radio para cambiarle de tema, y es que hace poco salió un informe de varias instituciones cancerológicas sobre el problema que podría estar generando en el país y en el mundo el tema de los vapeadores, que los médicos advierten que a futuro podría ser un problema de salud pública. ¿Qué opina usted al respecto, Ministro? Sí, yo creo que es un tema que ya hay una regulación en Colombia, hay una claridad, hay un tema que, obviamente, como en todos los demás, es necesario recolectar toda la evidencia, y ahí estamos pendientes de cómo se desarrolla realmente ese proceso. Ministro, feliz mañana, muchas gracias. A ti, Julio, muchas gracias, y gracias por la oportunidad de aclarar este tema que es absolutamente importante. Mira, nosotros entendemos, y que el Ministerio está trabajando, el Ministerio ha hecho regulaciones sobre prácticamente todos los alimentos. Las regulaciones no son fáciles, hay que soportar las evidencias, de algunos hay que hacer consultas internacionales, de manera que el Comedia, la llamamos con él, estamos tranquilos, vamos a estar, estamos trabajando el tema y esperamos dar buenos resultados en las próximas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Julio. El columnista más leído. Julio, lo voy a interrumpir porque hay que decir una cosa, la ley de Comedia Chatarra se aprobó el diecisiete de junio y el presidente de la república el veinticuatro de junio fue que citó a la socialización de la resolución ochocientos diez de dos mil veintiuno, no como dijo el ministro. Sí, pero él dice que está todavía dentro del término. Claro, pero él decía que estaba desde antes socializada y no fue así, fue unos días después de la aprobación de la ley. Bueno, usted se imaginará la presión, ¿no? Sí, igual el interrogante queda y ojalá antes del siete de agosto sí quede el etiquetado que hizo. Pero por supuesto que no, por supuesto que no. ¿Pero puedo tener una una esperanza? Pues por supuesto que no. Si el gobierno tuviera el interés, lo había hecho ya. No. No le interesa. Y es que lo 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 que le digo, lo de lo de la resolución, sí genera muchos interrogantes, Julio. Sí, se hizo unos días después.